¿Cuál es su nombre, señor? Rodrigo García ¿Cuál es su talento? Bueno, tengo varios talentos No, humilde me está hablando No sabía que cantaba hasta como una semana atrás Mi dentista me dijo, ¿sabes, Rodrigo? Te recomiendo que haya talento chileno Porque te parecía Vittorio Corrión Aparte que como tú cantás en varios idiomas Quizás te puede ir bien ¿Qué otros talentos tienes? Cuéntanos todos Soy manager de futbolistas ¿Qué más? Soy empresario Soy chamán Chamán, ¿qué más? Soy ilusionista Rodrigo, como tienes tantos talentos Preséntate tú mismo Bueno, mi nombre es Rodrigo García Tengo 34 años Soy de Chilán Y mi primer talento es cantar Recorrido por todos los idiomas Te dejo libre ¿Quién? ¿Quién? Vale, dale nomás, guacho ¡Eso! ¡Pónele color, guacho! ¡Vamos! ¡Eso, mierda! ¡Coe! Muy bien, pare la música En todo caso Realmente le hice caso a mi destita No sé si lo has hecho bien o mal Rodrigo, te pasaste Gran personalidad Espectacular ¡Ay, bien! Vos estáis para cosas más grandes No, ¿verdad qué? Aquí te perdí en este tipo de concurso Te pierdo en Chile Claro Bueno, mira, por ahora Por una cuestión técnica nomás Voy a votar que no Gracias Gracias por haber venido Y ahora la curúa, Maurú Gracias, gracias Rodrigo Muchas gracias ¿Te puedo cambiar mi voto o no? Oye, mi voto es sí Oye, yo creo que le faltó tiempo Para haber mostrado lo que es ¿No? Oye, yo creo que le faltó tiempo No, 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 yo creo que le faltó tiempo